super buena aquí estamos amigos un día más de pesca con william Ariel también está a llegar en un ratico y nada vamos a ver qué sale hoy aquí tenemos un vivero que hemos improvisado tenemos aquel para camarones y éste para mojarras grandes está improvisado pero funciona bien el primer día todavía no tiene la media ese ya está en medida Ariel mira a ver porque ahí trajimos para medirlo y dónde echarlo chifrecito, chifrecito, chifrecito ahí está, ahí está el mío también mira ese está en medida también está bueno la reglita va a encontrarte sí la tengo que ver ese está en medida lo que el mío se puede vamos a medir la venta yo creo que está chiquitito déjala fuera si quieres ah, 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 sí que da bien la reglita por qué no la amarramos a un cortón de eso no, no llega, no llega a los dos se le falta un poquitico ahí para los dos amigas lo que quieren es camarones lo que quieren es camarones oh, no es chiquitito oh, no es chiquitito eh, pero esto no es chipe ¿qué es esto? no, eso no es chipe una truchita oh, whitening, ahí está muy bueno amigos muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno que no se come ¿cómo no se va a comer? ¿cómo no se va a comer? me dieron a mí mira mira, se me fue también jajaja jajaja ¿eh? se puede hacer una combinita o un whitening de eso también no, 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 no si, está jalando bien no, no, no si, está jalando bien no, no, no no, no, no si, tengo el freno suelto con un jurelito ¿un jurelito? si ahí está un galleguito amigos con un jurelito esto es bueno un jurelillo coja Ariel un jurelito 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 eso está bueno ahí está tengo con la ensalta algo? si, si, si me engancha por ahí estamos cambiando de especie jajaja vamos a ver el guay tiene ahí ahí está ahí está no por la galla la combina no no enseña ahí la ensalta una ensalta ahí miren tenemos dos ahí ahí está un jurelito y un terrible un jurelito ahí está ahí está a lo que está a lo que está ah bueno primero primero bueno de verdad siguele siguele ya está cediendo tranquilo que él se canse si tu vas el camaroncito a lo que está a lo que está a lo que está a lo que está abre un poco ah no 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 ahí está saliendo bien no verdad? si no yo creo que oye por eso hubiera muerto más muerto no 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 se hubiera querido claro por eso hubiera cabecido para aquí para allá pero es que no creo que sea una manta tampoco ahora sigo se fue se fue ala oye oye los pescados me están enredando los pescados los pescados jajaja pelo no. esos sí las tienes sí así va una mojarrota a ver eso no no eso es lo mejor que se ha sacado que hoy aguanta eso bien aseguras más buena asegura hay de todo un poquito vamos a ver la tiré para adelante vamos a ver amigos hay algo ahí me viene a ver un gato porque lo veo tirando muy para abajo una trucha una trucha una truchita miren amigos una truchita entre 15 y 19 17 por ahí más o menos esta debe estar en medida vamos a soltarla amigos ahí está willy con una truchita también miren se desenganchó ahí mismitico ahí tengo otra trucha amigos miren que hermosura de truchas esta sí está buena buenísima viene demasiado rápido pero no ha saltado otra trucha pero amigos esta salió mandada sinceramente y a mí se me tiró el lady y ahí está y william con un lady vamos a soltar esta también me están dejando caer eso bro a ver tu lady ahí ahí está con una gomita ahí va que fue eso viste eso ahí va ahí está el mío también el mío también se fue el mío es una trucha el mío pareciera la trucha así miren que buena trucha amigos miren otra más sigamos probando una lisa una lisa miren que esto amigos ha sacado una lisa con camarón con camarón ahí está bueno 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 no sabría decirte pero un chipe un chipe bueno sí wow está grande necesitas media necesitas media para vamos es TY Gantes t ES 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 miren amigos un robalito en las cañas grandes con un trozo de lisa este está muy chiquito así que vamos a soltarlo oh man miren amigos la pesca está hecha wow steve nice throw man nice throw are you guys taking these home yeah we can take them all right yeah we can take it home wow nice throw how many 10 9 plus 1 over there you got 10 10 10 10 10 10